Hey, hey, hey Más de tres percocé, me tiré ni me acordé Tu puta llamándome a dictarle el SD Ahora clavo más de diez, tu puta tirándome Pichándome el celular, pidiéndome Versace Pa' la music es lo que, enfocao' para mi shit No creo en tu valenciaga, para mi que ese fey Con mi negro en una van, calcinando ese hate Compaños de una code y una cuanta percocé Más de tres percocé, me tiré ni me acordé Tu puta llamándome a dictarle el SD Ahora clavo más de diez, tu puta tirándome Pichándome el celular, pidiéndome Versace Pa' la music es lo que, enfocao' para mi shit No creo en tu valenciaga, para mi que ese fey Con mi negro en una van, calcinando ese hate Compaños de una code y una cuanta percocé Me enteré, me enteré de unos negros por ahí Copiándome el style, a ver si le sale sí Ya no compramos las ney, ahora compramos en Gucci Salimos pa' la calle, os acompañados de un pussy Por eso ahora estamos bien, por eso ahora estamos bien Haciendo la money tranquilo y generando los billetes de cien Por eso ahora estamos bien, por eso ahora estamos bien Por eso ahora estamos bien, por eso ahora estamos bien Con la plata que tengo yo y el R1, pasamos botando el hockey Por eso ahora estamos bien, por eso ahora estamos bien Quiero una blanquita bonita, flaquita que se parezca a la Jalei Me deté, percocé, me tiré ni me acordé Tu puta llamándome a dictarle el SD Ahora clavo más de 10, tu puta tirándome Pechándome el celular, pidiéndome Versace Pa' la music es lo que, enfoco para mi shit No creo en tu valenciaga, para mí que ese es fake Con mi negro en una van, calcinando ese hate Compañado de una code y una cuanta percocé Ay, 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 contra, tiempo, music, ay